Con llanto y dolor fueron sepultados los restos del mayor pensionado José Sierra Difo, de 52 años, quien pereció ayer al sufrir un infarto mientras consultaba con su cardiólogo. Así lo detalló Tony Sierra Difo, hermano del fenecido. Mi hermano murió en un hombre joven aún, con 52 años de vida. Era un hombre ejemplar, un hombre totalmente servicial, un hombre que inspiraba confianza y que inspiraba respeto. Vino de los Estados Unidos donde se le tuvo que intervenir de una operación de corazón abierto. Y duró 16 años acá. Volvió a la policía prácticamente por necesidad, para poder sobrevivir. Y aún así se pudo graduar de la carrera de Derecho, que amaba y que en los años de la policía no pudo estudiarlo. Y recién iniciaba en el ejercicio porque ya había sido pensionado. Y empezó como fue toda su vida, ejerciendo prácticamente haciendo favores, más que por cobrar. En el día de ayer, cuando terminaba de hacer una rutina de ejercicio que hacía caminando cerca de su casa, me llamaron a la oficina que tenía una situación de salud. Y murió frente a la ciencia, donde pudo hacersele de todo lo humana y científicamente posible para que no muriera. Pero parece ser que ya era el destino de Dios. Y yo sé que está allá donde Dios quería que él estuviera. Y aquí nos ha dejado un legado que independientemente de que estemos tristes, ese legado va a perdurar para siempre. Hombre querido que yo jamás he escuchado a alguien que haya dicho algo negativo de él. NTN y Dalmis Arias.